Vamos a hablar de las referencias bibliográficas, más concretamente cómo citar en trabajos académicos. Los contenidos van a venir estructurados en cuatro bloques. Una primera introducción sobre qué son los sistemas de referencias bibliográficas, los estándares que hay en vigor. Un segundo bloque, en el que trataremos los elementos principales del sistema de referencias. Y después un tercer bloque, con los tipos principales de referencias que vamos a emplear. Monografías, capítulos de libros, artículos, páginas web. Y por último, un breve comentario sobre distintos softwares, paquetes de gestión de bibliografías. Entonces, en primer lugar vamos a ver qué es un sistema de referencias bibliográficas. Digamos que todo trabajo científico se produce siempre partiendo del conocimiento presente. Esta era la lección que quería plantarnos Einstein cuando hablaba de que su trabajo había surgido a hombros de gigantes. Se ha consolidado como norma que los autores deben explicitar los documentos y materiales de donde proceden sus teorías, conceptos, hipótesis, herramientas metodológicas, etc. De forma que los lectores del trabajo puedan localizar los conocimientos empleados por su autor o los autores para elaborarlo. Digamos que estos sistemas de referencias bibliográficas están fundamentalmente orientados a publicaciones escritas. Pero que también se han desarrollado criterios para incluir todo tipo de contenedores de información. Ya sean páginas web, documentos de vídeo, documentos en audio o material inédito de otro tipo o de otro formato. Antes de continuar, vamos a plantear, a recordar una serie de conceptos básicos. En primer lugar, estamos hablando de un texto académico elaborado por un autor que, para su elaboración, ha consultado una bibliografía, una serie de obras de distinto tipo, de publicaciones de distinto tipo y debe comentarlas en el texto de forma que un segundo actor, el lector, pueda identificar, pueda localizar la bibliografía usada por el autor en el momento de leer el texto. Entonces, por tanto, el objetivo de los sistemas de referencias bibliográficas sería que el lector pueda identificar de forma inequívoca y eficiente las publicaciones y materiales que el autor ha empleado a la hora de elaborar ese texto. Es decir, a partir de la información que recogen las referencias, el lector debe poder localizar las citas textuales, sean datos o ideas recogidas en el texto, en la fuente original que el autor consultó. Por tanto, la importancia que tiene esta actividad, ya he dicho antes que se trata de una norma de etiquetas académicas fundamental, digamos, ha llevado a que se desarrollen sistemas que estandarizan la forma en que los autores deben citar otras obras, atendiendo a dos aspectos claves. Por un lado, la información mínima que es necesaria para que una publicación pueda ser localizada y, en segundo lugar, la forma en que esta información debe ser presentada en el texto. Digamos que todos debemos usar la misma información y presentarla de la misma manera. Y esto es lo que persiguen los estándares. Quizá el de referencia sea el estándar ISO 690 y, a partir de él, se han desarrollado sistemas más especializados para distintas ramas o disciplinas científicas. Así para las ciencias sociales tiene una gran vigencia el estándar de la Asociación de Psicología Americana, al que me referiré como el APA STI, pero las ciencias biomédicas tenemos con las normas de Vancouver y así para las distintas áreas. Sin embargo, en último término, va a ser cada revista o cada medio de publicación quien fije sus propios criterios, sus propias normas a la hora de realizar las referencias bibliográficas. Bueno, vamos a plantear ahora los elementos principales de un sistema de referencias bibliográficas. Como esquema general, vamos a hablar de cuatro elementos, dos que se encuentran en las publicaciones que citamos y dos que debemos incluir en el texto que estamos construyendo y, digamos, que dentro del texto las citas bibliográficas y las referencias bibliográficas van a estar vinculadas entre sí por lo que denominaremos el sistema autor-fecha. Vamos con el primero de estos elementos, que son las citas textuales. Las citas textuales son fragmentos literales de otro texto que se incluyen en un texto. Recordemos que a la hora de construir un sistema de referencias bibliográficas vamos a empezar en el mismo momento en que estemos leyendo o consultando una obra. Digamos que cuando tomamos apuntos, realizamos fichas bibliográficas, copiamos citas concretas del texto consultado y las resumimos o resumimos sus ideas. Y, en este momento, ahorra mucho tiempo anotar también el número de páginas donde se encuentra la cita. Si la hemos apuntado en el momento de leerlo, cuando vayamos a redactar nuestro texto, no tendremos que estar buscando otra vez en el libro o en el artículo en qué página estaba la idea que recogemos. El segundo elemento clave que encontramos en las publicaciones consultadas son los datos bibliográficos. Digamos, como es la información de la publicación consultada que debe incluirse en el sistema de referencias bibliográficas para que cualquiera pueda localizarla adecuadamente. En el caso de los libros, esta información se encuentra en la portada y en la página de crédito. No hay que olvidar que, si no se anotó en el momento de consultarla, normalmente es posible obtener esta misma información en los catálogos online de las bibliotecas o de las bases de datos de trabajo científico. Vemos aquí, como ejemplo, cómo localizar los datos bibliográficos en un libro. Debemos atender a la portada, no confundirla con la cubierta, donde encontraremos información como el autor, el título de la obra, la editorial que la ha publicado y alguna otra información adicional, por ejemplo, el traductor. Y después, normalmente, en la página anversa de la portada, encontramos lo que se denomina la página de crédito. Es donde encontraremos otra información relevante, como el lugar donde se ha editado la obra, el año de publicación y también el título y año de la edición original, que en algunos casos será necesario conservar. Después, el tercer componente serían las referencias bibliográficas, lo que se conoce comúnmente como la bibliografía. Se trata de una lista que recoge todas las obras, publicaciones y materiales que estamos citando en el texto. Y para cada referencia, recoge en formato homogéneo los datos bibliográficos necesarios para identificarla. Estos, los datos fundamentales que debemos recorrer siempre, son el autor, el año de publicación y el título de la publicación. Y adicionalmente, según el tipo de publicación que estemos citando, deberemos recoger también, para el caso de las monografías, el lugar de publicación, la editorial y las páginas de que consta el libro. Para los capítulos de libros colectivos, el editor y el título, el nombre del editor y el título del libro, así como el lugar de publicación, la editorial y las páginas del capítulo. Para los artículos en revistas científicas, el nombre de la revista, volumen, número en que aparece el artículo, las páginas inicial y final del artículo. Y para las páginas web o para los documentos online, pues adicionalmente se añade la dirección URL del recurso y la fecha en que hemos accedido por última vez a ese documento. Así, por ejemplo, la referencia del libro que les mostraba en la diapositiva anterior, sería como vemos, pues por un lado el apellido y nombre del autor, después el año de publicación, el título en cursiva, el lugar de la publicación, la editorial y el número de páginas. Y en contraste, la referencia de un artículo sería de la siguiente manera, apellido y nombre del autor, año, el título del trabajo en letra normal, el nombre de la revista y el número en el que aparece el artículo en cursiva, y después los números de página inicial y final del artículo. Bueno, ahora el cuarto componente serían las citas bibliográficas. Son llamadas que se introducen en el texto para hacer mención a las citas incluidas en el listado de referencias bibliográficas. La forma más habitual, por ejemplo, en el estilo APA, es el sistema autor fecha, que consiste en incluir en el texto el apellido del autor o autores del trabajo y el año de la publicación. Estos datos deben incluirse, en principio, entre paréntesis, a no ser que hayamos utilizado en el texto. Después, por otra parte, cuando hay citas textuales, debe incluirse el número de página o la localización específica de la frase o frases en el título original. Eso, por ejemplo, lo vemos en el segundo párrafo que se incluye en este ejemplo. Y después, otro asunto importante es que es posible incluir varios trabajos de distintos autores o de un mismo autor en una misma cita. Por ejemplo, en esta incluiríamos a tres autores, a tres trabajos, uno de Calvert de 1980 y dos trabajos de Richard Sennett de 2004 y de 2007. Digamos que el objetivo que perseguimos con el sistema autor fecha es que las citas en el texto permitan localizar inequívocamente las referencias en la bibliografía. De forma que dentro de una misma cita, los autores se ordenan alfabéticamente y sus trabajos cronológicamente. Pues en este caso, por ejemplo, los trabajos de Sennett. Aparece el primero en 2004 y después el posterior en 2007. De igual forma, la lista de referencias se ordena alfabéticamente por el apellido del primer autor del trabajo y los trabajos de un mismo autor o autores de forma creciente por su año de publicación. Que en el caso de que nos encontráramos con varios trabajos de un mismo autor y año, se ordenarían con una letra adicional. Por ejemplo, en este caso, dos trabajos de Granobetter de 1985, el A y el B. Vamos a ver ahora cómo organizar el formato en los tipos principales de referencia. El objetivo de este trabajo, a menudo tenioso, es que todas las referencias de un mismo tipo, ya sean libros, artículos, etc., tengan el mismo formato, sean presentados de la misma manera. Así, partiendo de los formatos estándares, las revistas y editoriales suelen tener sus propias especificaciones muy detalladas del formato que deben adoptar las referencias en los trabajos que publican. Al consultar estas normas, debe prestarse atención a tres aspectos clave. En primer lugar, los datos bibliográficos que se requieren para cada tipo de publicación y el orden en que deben presentarse, y después los signos de puntuación, ya sea paréntesis, puntos, dos puntos, comas, etc., que deben separar los distintos datos y, por último, los formatos de texto, cursivas, entrecomilladas, mayúsculas, aplicar a determinados datos. Por ejemplo, si vemos aquí los tres tipos principales de documentos a citar, ya sean los artículos en revistas científicas, los capítulos en libros colectivos o las monografías, vemos cómo varía dónde debemos aplicar el formato de cursiva. En los artículos en revistas científicas debe ser el nombre y el número de la revista en cursiva, mientras que en los capítulos del libro colectivo o en las monografías es el título del libro y no el título del capítulo que citamos el que debe aparecer en cursiva. También, a la hora de citar a una página web, en el estilo de la Asociación de Psicología Americana, debemos incluir, aparte de toda esta información, el vínculo a la dirección URL de donde encontramos ese material que estamos citando, así como la fecha de acceso. Adicionalmente, se puede introducir entre corchetes alguna aclaración sobre el carácter del material, como vemos aquí. Bueno, ahora pasemos a tratar el software de gestión de referencias bibliográficas. En los últimos años han aparecido distintos programas que se dirigen a automatizar las bases y a crear bases de datos con las referencias bibliográficas, permitiéndonos automatizar las distintas tareas de la elaboración de la bibliografía. Entre las funcionalidades más comunes están la importación de referencias desde vasos de datos online, la organización de referencias y documentos en formato electrónico, creando bibliotecas con nuestros documentos PDF, así como después el uso de plantillas, incorporándolas a los procesadores de texto para dar formato a las referencias según las normas de distintas revistas. A la hora de decidirnos por un programa, es preciso tomar varias decisiones. Por un lado, queremos un programa de pago o gratuito, si vamos a requerir poder acceder en la nube a esa base de datos, si queremos que aparte de nuestras referencias gestione también los documentos que hemos descargado, y también la posibilidad, si queremos hacer uso de la posibilidad de compartir en redes sociales las bibliografías o los textos que elaboramos. La Universidad de La Laguna, a través de la biblioteca, pone a disposición de los usuarios la herramienta RefWorks. Aquí, sin embargo, les incluyo otros programas que tienen bastante difusión, son bastante habituales. En cualquier caso, si requirieran más información, pueden consultar en esta dirección que encontramos aquí, una comparativa de gestores de referencias bibliográficas elaborados por el Servicio Bibliotecario de la Universidad de Cádiz. Asimismo, tienen un vínculo, un enlace a la información sobre el programa RefWorks que está disponible en la web de la biblioteca de nuestra universidad, y así como también, si quieren ampliar información, una introducción al estilo de la Asociación de Psicología Americana, aunque está en inglés. Bueno, recapitulando, hemos visto la necesidad y los objetivos que deben cumplir las referencias bibliográficas, cuáles son sus principales elementos, qué formatos son los adecuados en el estilo APA, y, por último, un breve comentario sobre la existencia de softwares de gestión de referencias para automatizar su elaboración. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.